El tema del día, qué tan cursi ha sido usted, qué tan cursi han sido con usted, su pareja, qué le han dicho, qué, no sé, le tienen apodos o cosas así, pues la gente está opinando a través del 316-741-4665, compañeros, escuchen estas bellezas que nos mandan a esta hora, los oyentes de la calle la mandan más. Muy buenos días gente hermosa de la calle, aquí les saluda su fiel amigo Jorge Blas desde la ciudad de Nueva York, para decirles que lo más cursi que yo he hecho fue hacer un video en el cual mostraba fotos de nosotros dos con letras y cosas así, y en uno de los videos salgo yo sin camisa bajo la nieve, solo para decirles que la amaba. Ay, nos quedan tan tiernos, coñazo. Y después ya le dio obviamente una pulmonía y ella la dejó. Escuchemos, escuchemos más mensajitos que nos mandan por acá. Hola, mi calle, muy buenos días, lo más cursi que me han dicho es mis nalguitas, sabiendo que soy una tabla por delante y por detrás. Perdón, de pronto es por la cara, es por lo que pone todo el día. Perdón, ¿cómo se llama la oyente? ¿Es para o la varela? Ay, oigan a ese, miren lo que dicen por la cara, escuchen, escuchen. Buenos días, la calle es divague, está la historia de un primo que cuando la novia aún estaba en el colegio, él le calentaba agua pues para que ella no se bañara con agua fría, le embolaba los zapatos y además le planchaba la jardinera. Ay, qué linda, tenían era de marrano más bien. Yo no sé si esos cursivos estaban aprovechando. Novio, que se les estaba. No sabes si tenía novia o tenía hija de pronto. Otro mensaje por acá. Buenos días, la calle, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos. Gracias. Bueno, lo más cursi que yo hice, que he hecho, fue escribir una carta, ponerle dibujos, corazoncitos, flechitas, pendejaditas y sellarla con un beso, un beso marcado ahí en la carta. Eso fue lo más cursi que hizo. Y lo más cursi que hizo esa persona por mí fue decir que toda la vida me esperaría, que me amaba con el alma y a los ocho días lo vi de la mano con mi mejor amiga. Ay, me parece que toda la vida para un hombre son como tres o cuatro días más o menos. Sí, puede ser también, ¿saben qué? Que me parece cursi, pero ojo, es que la gente entiende que cursi es malo, ¿no? Cursi también puede ser bueno. Yo alguna vez recibí una carta con todos los bordes quemaditos. Ay, bonito. O sea, así como que uno cogía una mechera y quemaba los bordes. Y decía, el piro a lo que te ama. Exactamente, y quedaba como un pergaminito así. Porque eran hojas de calcar, ¿no? Que era bonito. Eso quedaba muy bonito. Y le echaba uno perfume y las mujeres le dejaban los cuatro labios marcados ahí. Era hermoso. Esto no tiene nada que ver con cursi, una nota más, pero es que es una oyente hermosa de la calle que miren lo que nos manda con nuestro jingle, escuchen. Y yo escucho la calle, la calle, la calle, la mando más. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello tan divino! Eso sí no es cursi, sino es de verdad tierno y bonito. Un besito para Isabel, mi amor. Gracias a ti, el oyente de la calle.